Ahí, Omar, bueno, ahora ya es oficial, ya que nos dejen de paviar con que somos solo colaboradores y esa pavada que tenían los dos, Tecache y ella, bueno, ya es oficial, son pareja, pero ahí no terminó todo. Hubo un after party, bien bonito. Sí. Hermoso el after party. ¿Y saben la casa de quién? Porque no viste que no había muchos lugares, los hoteles estaban medio explotados, estaban sobrevendidos. En la casa de Díaz Canel. ¿Cómo? La casa de veraneo, la casa donde ellos van a tomar y broncearse un poco el trasero, cuando tienen ganas. Bueno, ahí fueron y estuvo, ¿sabes qué? Rodeado de amigos, de celebridades. ¿Díaz Canel le prestó la casa a Tecache? Le prestó la casa, la casa de campo, la casa al lado de la costa, donde él se broncea, él y la camaliche, no, tamaliche, ¿cómo le dices tú? La jamaliche. La jamaliche de la mujer, donde toman sol en toples. Y en ese momento, dando un paneo así general, ¿sabes quién estaba tirado muy cómodamente en un sofá? ¿Quién? Leñier, señoras y señores. ¿Qué? Y vamos a ver las imágenes, porque son, bueno, el acabose de la carrera de Leñier. Vamos a ver. A ver, para los que no creían en mí, con el mismísimo Sestinal aquí, el tren de final. Ajá, y me trajo gente. Y con el leñe, y con Jailín. Ahí está. Saludos. Mira, a ver, cómo la cosa, a ver. El tren de final. Mira de eso. Cuando goza la cama, empiece, ¡pum, pum! Mira, está es un tren de pedrógeno, está en tren de letra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, un desastre, señoras y señores. Leñier, en la casa del dictador Díaz-Canel. Increíble, qué error tan grande, Dios mío. No solamente es un error, sino que también ahora se defiende en las redes sociales diciendo que él... Primero dijo que no había ido. ¿Se acuerda que cuando llegó acá teníamos miles de... Él había dicho ya, esto es una dictadura. Había hecho canciones, perdón, por Cuba, por la libertad. Hablaba de los presos políticos. Bueno, parece que se olvidó todo eso. Lo dijo muy claro, Tecachi. No le echen la culpa a Tecachi ahora, ni a la bacteriana, ¿cómo se llama? A Jailín, a Viral. Jailín, Jailín. Y lo dijo muy claro. Me trajo este. Me trajo. ¿Y qué interés si me trajo? Me trajo este. ¿Y qué interés si me trajo es como que se coló? No, me trajo este. Ah, me trajo. La inteligencia artificial está mandando. A lo mejor es inteligencia artificial, ¿no? La verdad que dan pena. No, 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 sí. Y esto, bueno, ya tiene consecuencias la llegada de Leñera a Cuba. Él ahora se presentó aquí, pero ya varios políticos de la ciudad de Miami se han dictado en contra de la posibilidad de que él vuelva a un escenario aquí en la ciudad. No debió ir para nada. Ya está loco, Leñera. Ir para Cuba a un festival con el Tecachi ese y con todo ese elemento. Exacto. Un hombre que está en un momento de su carrera esplendoroso. Bueno, parece que no le importó nada y no le importó el público de aquí, el público que lo ha hecho lo que es. Porque al menos la gente dice, no, pero él trabajó duro, sí. Pero la gente le dio un nombre, la gente lo puso donde tiene que estar, donde él quería estar y ahora la falta de respeto absoluta que ha cometido contra la gente que vive aquí, la falta de respeto de ir a ese lugar. Y no solo a ese lugar, Omar. Lo increíble es verlo sentado en la casa de Díaz Canel. Esa es la propiedad de Díaz Canel. Se acostó en la cama de ese sátrapa. De ese sátrapa ahí, en el mismo sofá, ahí tirado donde se tiran ellos. Ahí estuvo lo más contento, lo más tranquilo. Después dijo que no, que él no había ido. Después no se quiso presentar en el escenario. Aunque muchos dicen que no es que no se quiso presentar. En un momento le dijeron mejor, te quedas abajo. Pero además pasó algo que hay que también decirlo. A lo mejor él tenía la intención o pensaba que lo iban a dejar subirse al escenario. Y Cuba lo acabó porque Cuba le dijo, viniste, te embarcaste con Miami, pero aquí no vas a cantar. No, y a mano sobre eso. Es decir, que se quedó en tierra de nadie. Exactamente. No solo eso, esto es un plan totalmente armado por la dictadura. Tú sabes cómo se manejan ellos y todos lo sabemos aquí. Que son de lo peor. Entonces le arruinaron la carrera. O sea, que él cree que no se la iban a cobrar. Que no lo iban a dejar venir aquí, hablar y decir y hacer canciones con la diosa. Y salir a decir patria y vida. Y volver a la isla y que no iba a tener consecuencias. Vamos a escuchar tu opinión. Bueno, pero él también tiene opinión. Él puede opinar ir o no ir. O sea, si la dictadura quiso arruinarle su carrera, él también tiene un manager. Más, él tiene su opinión propia. Además, sabía que todo esto, su convicción, todo lo que profesa de la libertad, iba a quedar totalmente destruido al presentarse en este evento. Y más aún, estar en una casa de un dictador. Creo que tenemos las disculpas de Lenier. Vamos a ver. Hola, esto es un mensaje para todos mis seguidores. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, de sábado para domingo. En 24 horas solamente fui a ver a mi abuelo que está mal de salud. Y quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano. Que eso es mentira. Yo no tengo que ver con el festival cubano, no tengo que ver con ese evento que se hizo, de ese festival, ni estuve ahí tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer ni a nadie mi posición política. Porque mi posición política sigue siendo la misma. Yo soy artista, aunque no sea político. Quiero decirle que sigo defendiendo a mis cubanos. Sigo defendiendo a toda mi gente. Sigo diciendo patria y vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba. Así que besito a todos mis seguidores y sigan escuchando mi música. Los quiero. Tan patético como el acto que tuvo son las disculpas. La verdad que es horrible decir que no, que él no pertenecía. Aunque no haya pasado, aunque no se haya subido a la tarima, él participó de ese evento. Fue a la casa de un dictador, se sentó ahí, fue en un avión privado. Una ofensa muy heavy. Una ofensa total. Y después dice, no, la gente que me está, los reporteros, los influencers que me acosan, no le hagas caso. ¿Tu opinión? Yo lo respeto mucho y yo lo que pienso es que él está en el top de su carrera ahora mismo. ¿Estaba? Bueno, estaba. Él no tenía que haber ido ahí. Por su carrera, por todo lo que ha luchado, por todo lo que ha trabajado, no tenía que presentarse. Es lo único que creo respecto a esto, que estuvo mal. Estuvo muy mal de su parte porque ahora vienen las consecuencias. Y un artista de tan alto calibre, con un nivel como lo tiene él, tiene que medir las consecuencias. Omar, y digo yo, ¿no será que él fue de verdad visitar a su abuelo poniendo un poquito las manos en el fuego? No, 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 es una discusión. Yo vi la imagen donde aparece él y no vi ningún suero ni nada. No, yo tampoco. Pero como en Venezuela, de repente tú llegas a Venezuela, sabemos que ya también hay una dictadura disfrazada. Y tú llegas a Venezuela y un político te exige que vayas a un evento, a ti tal, puede dar miedo, que pueda pasarle algo a tu familia. No sé, digo yo. No, no, no. No puede caber eso. Tampoco, Ramoncito, opinión. Yo el día 23 voy a hacer un show en el Maní, espectacular, con el maestro Adriano Perticone y su jazz trío, Miami jazz trío. Y vamos a estar Rodrigo Aragón y yo. Pero, Ramoncito, bójate. No hablas de política, ahora tú también eres como los reggaetoneros. ¿Mohamen qué? No quiero opinar. A mí no me da pie de banada. Yo vine a anunciar mi show. Ya, perfecto, perfecto. Señores, vamos a ver la casa esta de Díaz Canel que se construyó ahí en el Calle Santa María y donde pernoctaron todos estos personajes. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.